¡Mango escuchas de todas las latitudes! Sean bienvenidos a este su programa Radio Manguito Chupa 12 Oye, bien Tenemos a un Javi Villa al vaso de invitado ¿Cómo ves? Muy bien Muy sorprendida No lo había visto ¿Qué? ¿Qué? Yo siempre me confundo mucho en los intros Porque no sé si es una cámara general O son individuales De hecho, este programa Este programa es una cámara del invitado Fija No salimos nosotras Para ver qué cara hacen cuando dicen ¿Qué está pasando? Bendito Dios, no me lamparí Nada más me mantuve así como Cuando en el noticiero te falla el audio Y estás así Sí, Joaquín No digo ni verga, Joaquín Que mandes a corte Sí, Joaquín Muchas gracias, queridos Muchas gracias, bandita Por invitarme Qué bonito, qué bonito estar aquí Muy bien, muy contento Muy contento Con una caricatura Con una caricatura en mi pecho Porque me aferro a que me siga viendo joven Exacto Nos encontramos Un reloj de colores Nos encontramos aquí abajo Javi y yo Y le digo Ay, tu animal, no sé qué Y le digo ¿Pero qué opinas de mi Tommy Jerry? Y le dice Así De la uña agarrando a nuestra juventud Somos chavos En verdad No, no somos jóvenes Y aparte La gente realmente joven de la actualidad No compraría ni a Animal Ni a Tommy Jerry Porque no tiene perra idea De quiénes son esas personas No, ya sería de monas chinas ¿No? ¿De qué caricaturas traen? Pues, este De la gallina pintadita No sé De Pepa Pensando en niños chiquitos De la Pepa ¿Y la gente ya cuando veas a un adulto Que traiga playera de Pepa? Como el señor traiga el animal Una Pepota Pepón loco Pepón Sí, ¿no? No sé Díganos, por favor Que ven la gente joven ahora ¿Si playeras de qué? O sea, pero no niños chiquitos Yo creo que son ánimes, ¿no? Como de 25 ¿Qué te gusta? Pues sí Yo no soy niños, no manches No, 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 no Jóvenes Los jóvenes de ahora No usan estas playeras No, pero los jóvenes de ahora Todavía pueden ver O sea, Bob Esponja Bob Esponja traen Sí, yo también uso Bob Esponja Bob Esponja es como el puente, ¿no? Pero me refiero a más jóvenes O sea, la gente que tiene 7 años ¿Qué es lo que ve ahorita? Porque ya no ve la gallina pintadita Dices las caricaturas que ven ¿Qué caricaturas ven? A mí no me importa A mí no me importa Nada más cuando crezcan Y traigan sus playeras Voy a preguntar ¿Ese mono qué? ¿Ese mono qué? ¿Qué es eso? Mira, todos feos Mi época estaban bonitos Mira Tomy Jerry Mira aquí caricaturas Mira Este ¿Cómo se llama? Cat Dog Mira qué bonitos eran En mis tiempos Mira a Ren y Stimpy Sacándose Un grano así Oye, escogimos Un tema para tu programa Bueno, no para tu programa Para este programa ¿Ya tengo un programa? ¿De qué? ¿Me gané un programa? Bienvenido Y es juguetes Juguetes ¿Tú te gustan los juguetes? O sea, ¿te gustan actualmente los juguetes? ¿Eres de esos chavos rucos Que coleccionan juguetes? Fíjate que hace poquito Me entró como el kiobole Por empezar a armar estos cubos ¿Cubos? Me entró el kiobole y yo sí Pero ¿y los juguetes? Ah, es que ahí pensé Dije, ay, ¿cómo va a faltar un juguete? Y me topaba mi frente en la cabecera Y como que hizo click Y dije, ¿juguetes? Juguetes, claro Esto es como legos Pero que son de una conocida tienda china Donde se discriminó a Ya, ya sé Nuestro querido Tenoch Sí, sí Bueno, ¿qué es este? Pues el lego barato, ¿no? Ajá, el lego barato Pero es que soy muy fan de Snoopy Entonces ellos sacaron una colección de Snoopy En el espacio En una granja En una feria Y me compré como cuatro sets Y entonces los empecé a armar Y los tengo ahí Ay, qué bonito Pero ya llegué como a esa etapa de Compro un juguete, lo armo Y nadie lo toque No lo toque No lo vean No lo vean Es para ver Ajá ¿Tú eres de juguetes? ¿Tú sí eres de juguetes? Yo soy la más de juguetes Sí, yo siempre he sido mucho de juguetes Me maman los juguetes Nunca he dejado de comprar juguetes ¿Nunca he dejado de comprar juguetes? Nunca he dejado de comprar juguetes Siempre he comprado En cualquier etapa de mi vida he comprado juguetes ¿Cuál fue el último juguete que compraste? El último Que será Bueno, no lo compré yo Pero me lo regalaron A una nave de Buzz Lightyear De Lego Ay, qué padrísimo La regaló la Magali Siento que los Legos O sea, son más allá que juguetes Sí O sea, es como toda una actividad O sea, es como todo un algo Pues a Magali no le gustó O sea, mira, me lo regaló Y me dijo Yo sé que te va a gustar Y un día me dijo Oye, ¿no has armado tu Lego? Y yo, ah, pues lo sacamos Ahorita lo armamos Tres minutos después, Magali ¿Cuánto falta? Y yo, vamos en la parte uno Y son diecisiete Espérate No tiene No tiene la paciencia del Lego No, no tiene Implica Es como los rompecabezas Implica tiempo, esfuerzo Todo Paciencia Pero creo que es como Como que desarrollas Otra cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí los rompecabezas Sí me desesperan un poquito Ok Bueno, un muchito Es que no son 3D Ajá, el 3D Como que te permite decir Esto no se parece a la referencia Pero das vuelta Ajá, pero el otro es más como de Ay, no entró Ya, la chingada Madre chingada Que se vaya Eso me desespera un poquito más Yo no soy tanto de juguetes Fíjate No O sea, me gustan los juegos Los juegos Sí soy de juegos Sí me gusta tener juegos Juegos de mesa Jugar cosas Este, si alguien arma ahí El fucho Si le entro El tocho Y así Pero juguetes No soy tanto de juguetes Ok Y creo que nunca lo fui Pero más recién, ¿no? Porque en tu casa sí hay juguetes Eh... ¿Hay juguetes? ¿Cómo qué? Pues... Ah, no estábamos hablando de esos juguetes ¿Hay juguetes? ¿De qué juguetes estás? Luego tienes en tus estantes así como que un Bart Simpson Ah, es que... Sí, es que Marris es muy fan de los Simpsons Entonces como que ya tiene sus cosillas ahí así Pero decorativas O sea, no son como juguetes Ni colección Ni juguetes así Siento Bueno Este... Y pues no sé ¿Qué tenemos aquí? O sea, estoy viendo un reloj Pues un soliloquio Que una vez más se le olvidó a la Vicky ¡Ah! Claro que sí ¡El soliloquio! Claro que tenemos un soliloquio Hombre Un soliloquio Mira Con el que siempre empezamos todos los programas de la de Manguito Chupado Y en el 2 lo escriben a Julia Yeye Y es lo más importante que tiene este programa Ok Claro Entonces por eso es una introducción tan larga Todo lo que pasó ahorita es como la escena previa a... Ahora sí Arrancamos De hecho vamos a cortar ese pedazo y lo vamos a poner después Después del soliloquio de Ana Julia La magia de la edición Claro Perdóname Ana Julia Por favor Oh, ya sé que no te importa Por lo menos no te digo el nombre de otra ¡Oh! ¡Oh! Amigos Bienvenidos a Pláticas En Confianza Con Javier y Almaso El día de hoy Problemas en la relación Les decía que yo ya me voy a dedicar solo a leer Bueno, dice Juguetes Los juguetes son, según San Google Objetos para jugar, entretenerse, divertirse o aprender Y sí tiene un poco de razón Pero me parece que está olvidando los juguetes para adultos Esos que te brindan placer Y muchas personas sienten satisfacción Incluso sin sacarlos de su caja Exacto Estoy hablando de los Funkos Legos Y monos coleccionables Que la nueva generación de adultos Compramos para solamente dejarlos exhibidos Y me duele Porque sé que Woody estaría decepcionado de mí Me estoy convirtiendo poco a poco En Al El pollo de la juguetería Esa, damas y caballeros Fue una referencia de Toy Story 2 Que seguramente Kikis no entendió Como sea, no siempre fue así Yo al ser la primogenita Tuve chingos de juguetes De todos los tipos, precios y tamaños Y a todos se les dio batalla Bueno, la verdad no lo recuerdo Permítame mandarle mensaje a mi mamá Para que ella recuerde cosas por mí Listo Dice que tuve muchos juguetes Pero que tenía mis favoritos Que desde bien morrilla dejé claro Que no me gustaban los bebés Ni las muñecas Dice que solo tuve dos Una muñeca que era de ella Pero un día se me ocurrió bañarla Y como se le pararon los pelos Se quedó toda despeinada Ya no la quise más Y otro mono que pedí Que era el bebé llorón Que en cuanto lo tuve y lloró Lo mandé a la chingada Vaya, vaya Que Ana Julia más superficial Y cero maternal Era otro México Bueno no, al Chile Si me encargan a sus bebés Y lloran Se los voy a regresar Pero volviendo a los juguetes Dice que me gustaban los carros Tipo tractor Los columpios Resbaladillas, pelotas Y cosas para llenarme de tierra Porque si no les había quedado claro Soy en realidad un perro También me gustaban Los muñecos de peluche También me gustaban Los muñecos de peluche Con quienes improvisaba Mis sketches Como cuando fingí Que eran mis hijos Y les dije Que los iba a llevar a la escuela Pero no los iba a dejar solos Porque yo si era una buena madre Chale, no sé cómo Mi mamá no me regaló Pienso en el origen De los juguetes Y creo que fueron inventados Para que los niños Dejaran de estar chingando Pero al mismo tiempo No se fueran a matar Sé que ese camino Ha sido de prueba y error Pero lo agradezco Lo que no es un juguete Pero sí sirve Para entretenerse Divertirse Y aprender Es este su programa favorito Radio Manguito Chupado ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Nada Soliloquio Chingón Chingón Entonces qué bueno Que ahora sí vamos a empezar A platicar Por eso lo reservamos Hasta este momento Porque justo es el minuto En el que la gente Está más atenta En el podcast Si es que como la gente Está esperando el soliloquio Alargué 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 Para traerlos Hasta este minuto Claro Como cuando esperas A que se conecten En tu live Y estás así de ¿Qué tal les cuento? ¿Qué tal les cuento? ¿Qué tal les cuento? ¿Cómo ven? ¿Sí escuchan bien? Vamos a esperar A que llegue más gente Vamos a esperar A que llegue más gente A este live Así Entonces ya me voy Ya me voy ¿Qué pedo? Yo ya he apuntado ¿No? Este Oye Qué chistoso Qué chistoso Pero dos cosas Me llaman la atención Primero Que regresaste a la muñeca Porque la metiste a bañar Y salió Con todos los pelos parados Y despeinada Y ahora Ana Julia Pero esa muñeca No me iba a venir A quitar mi personalidad Le copiaste Solo iba a caber Una persona con pelos parados Ahí Y esa iba a ser yo Muy bien Y la otra ya no me acuerdo El otro era el bebé llorón Que yo decía que lo quería O sea mi mamá dice que yo quería el bebé llorón No, no, no Pero yo no me acuerdo Del otro punto que yo te iba a decir Ah, ya no me acuerdo Pero me gustó mucho tu Oye, muchas gracias Y sí entendí la referencia Era eso Y sí entendí la referencia De Toy Story Y las otras cosas Y sí te diré bestia de pollo ¿Qué? Con ver si en cada pollo La juguete Güey, te verás cabrón Sí No Ya tenemos los disfraces pensados Para el siguiente Halloween Ojalá Si le hiciera un meme Ojalá ¿Qué? ¿Qué tienes las manos de Photoshop? Basta ¿Qué tienes las manos del creador de memes aplicación? Creador de memes aplicación Este, ¿qué vamos al primer juego o qué? Sí, vamos al primer juego ¿Estás listo para el primer juego? Estoy emocionado Ok, el primer juego se llama ABCD ¿Qué? Se inicia una conversación Con la primera letra del abecedario El siguiente participante Continúa la conversación Iniciando con la segunda letra Y así consecutivamente Pierde ¿Quién la carga? Entonces Estamos leyendo Cartas para Santa Claus Somos duendes Ah, somos duendes Somos duendes Somos duendes Y estamos leyendo cartas Importante recordar que somos duendes Sí, porque si no Le hubiéramos robado las cartas a Santa Claus Hubiera estado raro Hubiera estado raro y pinche Sí Y pinche Entonces Leyendo cartas a Santa Claus Y es ABCD ¿Quieres empezar? Sí Empiece Bueno, acá yo pienso Creo que sí Aquí tenemos la primer carta Busquemos algún detalle importante Santa Cálmate Santa Si somos tres pinches duendes No mames Deberías estar orgulloso De que nos robamos estas cartas Para que nunca las leyera Santa Es que como tenemos aquí su foto Fíjate bien Fíjate bien antes de hablar Porque mira Aquí Mira lo que dice Mira lo que está pidiendo este niño Gracias a Dios No es un succionador de clítoris Gracias a Dios Hoy mismo busco un reemplazo Para ese succionador ¿Iglús plásticos de colores? ¿Dónde vamos a encontrar Iglús plásticos de colores? Jícamas Regálale jícamas Mejor con chilito Siempre le encanta a todo el mundo La jícama, ¿no? ¿Cava? ¿Qué cava? Ni siquiera se te ocurra Lo bueno viene después Lo bueno viene después Porque mira No solo pidió El iglú de colores También pidió Mira, Lele Muñeca Fea Pidió una muñeca fea De los niños de hoy La Monster High Es la que está pegando Nada más eso me faltaba Se están perdiendo los valores Claro que tenemos muñecas feas Ñonga le va a llegar ¿Por qué pide tanta cosa De la chingada? ¿Qué es eso? Hola, espérate Vamos a estar manchados Con los niños Pues entonces No anótalo, ¿ñonga? ¿Querrá? ¿O no querrá? Rápido, rápido Anótalo Sí, está bien Sobres ¿Qué más hay que hacer? Este ¿Tú tienes otra carta? Uy, déjame buscar Ay, aquí hay otra Va, va, va Esta viene desde África Huevos 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 de chavos Huevos de chavos Huevos de chavos ¿Y eso qué tiene que ver Con África? Xochimilco No de África Es de Xochimilco Ah Xochimilco Ya, 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 ya Como se escribe en parecido ¡Sas! ¡Pues logramos! ¡Ey! Creo que lo hemos logrado Cuatro veces, nada más Sí Sí Pero fue una gran idea Que fuéramos los duendes robando Sí, grande Lo logramos muy cabrón Sí Entonces dice Ok, seguimos Acá No Que los duendes así que Para no trabajar así Ay, pide puras cosas así Pide valores Felicidad Nuestro amor Abulancia Nuestro amor 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 No son juguetes Que, por ejemplo A los gatos les gusta mucho Pero también a los niños ¿No? Sí O sea, juguetes ¿Tú jugabas con juguetes Que no son juguetes? ¿O solo con juguetes? No Me refiero a Por ejemplo, yo me hacía una Me acuerdo una vez Que hice una batería Con cubetas Con cubetas y botes de leche O con ollas Y así Ajá Ajá Cualquier cosa que suene Como clavé Como en el jardín de casa De mis papás Clavé como palos de escoba Y encima le puse los botes así No, yo ya En batería Un baterista Cabrón Sí, sí No, pues yo no Nunca tuve cosas de música Ni inventadas Pero Ay, chale No estoy recordando Pero mi papá es vitralista Entonces, este Constantemente Pues agarraba como sus herramientas O el vidrio Y pues hacía Pues pendejadas nomás O sea Eso es bien chido Darle otros Otros Usos a las herramientas Te imaginabas cosas, ¿no? Y hacías Yo de repente agarraba también La caja de herramientas de mi papá Una vez casi Dejo sin luz a toda la colonia Porque abrí la caja de herramientas De mi papá Y yo estaba jugando Ay, sí, mi taller Y la chingada Y en eso agarré una pinza de punta Que afortunadamente Tenía el mango Plástico No sé qué mamada Ajá Y entonces lo metí así al enchufe No Eso no Todo, ¿no? Y mi mamá ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y yo ¡Ciencia! Haciendo mi tarea De física Javi, tienes tres años ¡Ciencia! ¡Ciencia! Dije Y me lo chupo después Sabe tostadito Güey, como las pilas Cuando te las ponías las pilas ¿Te dan toques? Las cuadradas Ah, claro Sí, las dos Esos fueron tus primeros toques Esos fueron mis primeros toques Y en Chiapas Pues era muy común jugar Con cosas que no eran juguetes ¿No? Porque le ponías nombre a pie Como jaguares Jaguares Venado Sí Güey Jugabas canicas Con armadillos Con armadillos Con armadillos Boliche Con armadillos Parabas cuatro tlacuaches Allá en atrás El armadillo Que son los pica piedra No, está muy basculado Lo decía Tlacuache Ay, pobre tlacuachito Nos estamos divirtiendo Ríete Porque nos estamos divirtiendo Y el tlacuache Bueno, pero yo tiro La próxima vez No, pero ¿qué ibas a decir? Sí, que en el patio De la casa de mi abuelito Era muy grande ¿Tu abuelito o el patio? Los dos Los dos Los dos Y entonces había como árboles frutales Y era muy común Luego ir a las llanteras Y hacer un columpio de llanta Ah, güey Entonces lo amarrabas Y ahí estabas jugando Ah, güey Y luego ese columpio Se volvió a tu canasta De básquetbol O tu portería de fútbol La misma Ajá, le dabas como Muchos usos Ajá, estaba mucho Yo yo me acuerdo que Ya estaba adolescente O sea, ya tenía Como dieciséis Tal vez Ajá Y salió la película Del Señor de los Anillos Tal vez quince Y entonces Pues mis amigos Éramos como los de Big Bang Theory Eran todos ñoños Ajá Entonces fuimos a ver El Señor de los Anillos Y nos mamó Y entonces hicimos un arco Con un Con un Encontramos una llanta Y entonces la La raspamos Y la abrimos Hasta quitarle Hasta sacarle los Pues Los pelitos El tejido El tejido Ajá, los pelitos Pero también tiene como una ¿Cómo se llama? Como un alambre Un alambre así enredado Entonces sacamos el alambre Hicimos una rama E hicimos un arco Con esa madre Así de rupestre Y la verdad Estaba muy cabrón Pero pues ya nos vayamos Bien pendejos Porque ya teníamos dieciséis ¿Verdad? ¿Pero sí funcionó? Sí, sí funcionó De hecho así Incendiamos mi casa Una vez Porque hicimos flechas De fuego Y pues se hizo una fogata Pero no La verdad no es limitante ¿No? Sí, no Nosotros no la pasamos cabrón La gente nos juzgaba Pero nosotros no la pasamos cabrón Ay, a Javi también Por su playera de animal ¿Y qué? Ay, bueno ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, la del Oxxo Nos quedó viendo raro a los dos Sí, se nos quedó viendo raro A lo mejor pensaba que éramos pareja Sí, yo creo A este chavo le gustan las gorditas Y barbonas Las gorditas de con bocio ¿Sabes qué hacíamos también? Ahorita me acordé Pues mis abuelitos viven como en un cerrito Entonces la pendiente En temporada de lluvia Oye, qué pendiente La pendiente que nos da ahorita que llueve No se vayan a resbalar Veremos bien simples Pero se nos va a dar Güey, con un cartón Te aventabas como si fuera avalancha Wow Sobre el pasto Y agarramos una velocidad cabronísima ¿Cómo has visto los videos de los niños Que están como en estos skate park Pero cuando llueve Se bajan los pantalones Y con las nalgas resbalan así Güey, bajan rápido O sea, me dan ganas de hacerlo, pues No mames ¿Te queman todo? Ay, tú sí traes con qué competir No, porque... Ya agarré una velocidad Esa trampa Yo me voy de pura espalda Todo respaldo Me va a quedar hasta la nuca Con la espalda no se vale La señora trae bala No, no vale Esa madre trae balines Toma la nula con llena profesional Ah, trae gasolina y todo Ah, la patrocina Red Bull No, es que es cuando llueve Entonces no te puedes raspar Porque como es skate park O sea, el piso es muy lisito Para justo para... Como cementito liso Ajá Como cementito liso Entonces cuando llueve Pues la piel resbala Entonces se bajan así el pantalón Y... Y así ¡Guau! Está cabecísimo Pues así, pero en pasto Y con un cartón ¡Guau! ¡Qué fantasía! Hay que ir ¿Dónde? Hay que ir Yo me voy de espaldas Como el Javi, pero... Yo competimos con la espalda Pero... Vamos a ser equipo de tres Pero jalamos Ella trae lo de todos Ella pagó el cover Yo me trae los tres Exacto Ustedes y alguien más Ok ¡Qué risa! ¿Estamos para el siguiente juego? Estamos listos El siguiente juego es ¡Basta! ¡Ya! El mismo basta que jugabas entre clases Pero con unas pequeñas variaciones Pierde quien la caga ¡Ah! 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 Yo oí ¡Basta ya! Y dije ¡Ah! Yo ya estaba jugando basta Pero siento amigos Tengo una pluma para ti ¡Tan, tan, tan! Entonces Tenemos el basta ¡Oh! ¡Dice Radio Manguito Chupado! ¡Sí! ¡Guau! ¿Me la puedo llevar? Como la Maybrown Claro Con la pluma Sí, claro Es que le regalamos en el aniversario Jugamos el basta más grande del mundo ¿En serio? Y entonces Pero estas las pegamos a mano, güey Estas a Ana Julia y yo las pegamos a mano Bueno, y Maris también Y supongo que Maris también Sí, Maris y todos Y Mitch Y Maris viendo ahorita Ah, mira Con las uñas ya rotas Los dedos sangrando Entonces este Sí, las pegamos a Hechas a mano Híjole Entonces Les prometo que la voy a cuidar La voy a poner en mi vitrina Junto a mis juguetes Nunca la voy a cuidar Y no se tocan Ok, entonces Las categorías de este basta ¡Ay, cabrón! Son Primera categoría Juguete de tianguis Ok Siguiente categoría Juguete de mascota Siguiente categoría Juguete sexual Él dice como el chango sensual ¡Nudoso! ¡Nudoso! O como el juego de la boca también ¿Cuál? Así le hacía el juego ¡Once! ¡Ah! Yo se veía el juego de la boca Y era bien entretenido El otro día Este Puse el primer episodio Del juego de la boca Ahí junto con Estabas viendo a Nicho Quique Patillo No mames Sin nada que hacer así ¡Qué loco! ¡Qué cancelado está ahora! ¿Está muy cancelado? Pues sí, algunas cosas ¿A poco? Lugar donde guardar un juguete Y la última categoría es Nombre o marca del juguete Creo que Javi es la primera persona Que veo que hace el basta en vertical En vertical Sí ¿Ah? ¿Ah? Sí va juzgándome ¿A eso vine? ¿A que se me criticara mi basta? ¡Basta! ¡Basta! ¿Sabes qué? Basta de críticas Basta de críticas Entonces Tienes que Puedes poner cualquier cosa Tienes que justificar tu respuesta ¿Ok? Bueno Venga Este ¿Quieres empezar y te callo? Oh Me gusta Eso vine Oye yo también me hacía así Pero cuando iba a llegar Y sentía que me iban a regañar Ajá Está como parado Ay tengo un examen Voy a ver para el profesor A ver si me sube un punto La babita en la oreja nunca falla ¡Vamos! Estamos listos ¡Ah! ¡Basta! R R Ok ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta uno! ¡Basta dos! ¡Basta tres! ¡Basta cuatro! ¡Basta cinco! ¡Basta seis! ¡Basta siete! ¡Basta ocho! ¡Basta nueve! ¡Basta diez! ¡Basta! ¡Lo lograste! ¡Eso! Ay amigos Es como la segunda vez Que cuento yo En este programa Va ¿Vas a ver? Muy bien Juguete de tianguis Ratón de cuerda ¡No! 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 Yo también puse ratón de cuerda Yo puse ratón crispín Dice crispín Dice crispín Dice crispín Él mío dice cuerda Sí, ni modo 50 Vámonos Juguete para mascota Ratón de tela Ah, claro Claro, claro ¿Una rueda? ¿Una rueda? Sí, sí, sí Yo puse ratón También puse ratón Ok 50 Juguete sexual Riatón de plástico 20 mil puntos Para ratón de plástico Y los datos Ok, no es Es riatón 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 de plástico Riatón de plástico Este Yo puse rascacola Que genera la rascaricia La rascaricia ¿Sabes dónde está mi rascacola? Es como una manita Pero no Pero no por la espalda Yo puse rotador ¿Es un juguete sexual rotador? ¿Qué? ¿Cómo funciona el rotador? Pues rota O sea, hace rotaciones ¿Dónde está lo padre ahí? Pues ahí ¿Ahí? ¿Rota? Es como un Roto martillo Un roto martillo Gira y va haciendo Tu, 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 tu ¿Quieres sentirte como insurgentes en temporada electoral? ¿Cómo quieres el...? El juguete rotador ¿Qué dicen amigos? Sí, sí, rota ¿Qué dicen el público? ¿Qué dicen? Sí, sí, loco Hasta comercial hicimos ¿Lugar para guardar el juguete? La regadera Oye ¿Por qué no? Pues mira, hay unos contra agua Hay unos sumergibles Sumergibles Ajá Yo puse refri Yo puse ¿Por qué? ¿Por qué un juguete frío es más divertido? Vaya a tocar calor amigos Sin duda alguna Piénsenlo Golpe de calor Enfría tus juguetes Y olvídate del problema Daño, no lo había pensado Ahora mismo voy a guardar mis juguetes En el refri ¿Qué haces? Este stitch en el queso filadelfia Y el stitch con el queso filadelfia así Ropero Ah, muy bien Oye ¿Y nombre o marca? Ricochet Porque siempre lo quise Quise un coche ricochet Nunca lo tuve ¿Tú? Yo soy de los hoteles de la cola Puse risas Risas Sería un gran juguete Yo compraría un juguete marca risas ¿Marca risas? Sí Oye, ¿qué hace un juguete? Marca risas Yo creo que sí O tiene que ser real Pues yo pensé en real Podemos saber A lo mejor en otro país A lo mejor en otro país Vamos a poner Aquí Su metería risas O juguete Ah, no Es que el elmo se llama cosquillas, ¿verdad? Risas Elmo risas Elmo risa suena como Como almorrana Como almorrana Pero de lisa sonrisas Así ¿Qué? Pues mira Pistola de risas Ah, qué bolsa Hay pistola de risas Ah, bueno, ok Ay, este Guau, quiero una pistola de risas Para cuando me vaya mal en un show Ah, hay pasitos y risitas Pasitos y risitas Ahí está Ten, 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 ten Y yo no sé si existe Pero me suena Se llama Roblox Ah, sí, sí ¿Qué es Roblox? ¿Qué es eso? Es un poder ¿No? Sí Sí, me sé Porque soy bien chava Soy bien chava Y sé de las cosas Como legos Sí, mira Roblox Hay hasta película Y videojuego Ah, videojuego Yo sé de cosas de chava Cuando quieras Ok, bueno Ok ¿Cuándo quieres? Entonces, uno, dos, tres Cuatro, cincuenta Chicheñón Ok Ahora ¿Me callas, Juana? Sí ¿Y la Juana me calla? Sí ¿Y la gente? Ok Ah ¿Basta? D D Ok Ok ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo puse dinosaurio de peluche porque me estresé. Ok, yo puse dinosaurio del tianguis. Es el que no trae rebaba, porque con rebaba puedo dañar a su mascota. También, son diferentes, son diferentes. Claro, por supuesto. Ok, ¿juguete sexual, mi querido Javi? ¿Javi? El dinonepe. Dino, dinonepe. ¿Qué es este? Es como el cuello largo. El cuello largo, pero no trae cuerpo. Pero con bolitas. Así como el del babo. Con bolitas. Con textura. Como el de babo. Que si lo agarras como de acá abajo, trae como arrugas. Dices, ¡ah! ¿Qué pasa? Y acá trae como cresta. Esta especie está muy extraña. Este nunca lo vi en Jurassic Park. Pues yo puse dildo, porque yo me fui por lo básico, lo clásico. Yo puse dildo. Muy bien. Tuvimos que haber especificado dildo con luz. Ajá. Dildo bocina. Dildo bocina. USB, ¿no? Dildo 30 velocidades. Exacto. Algo. Your device. Dice un disconnected man. ¡No, qué pedo! ¡Qué pedo! Si aquí lo traía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuando suena que se bajan del metro y dices, verga, me robaron mi celular? No me pasó. No me pasó una vez. No mames. Sí, güey. Se desconectó y sonó. Sí, se cerraron las puertas y todavía el infeliz dijo, gracias, buenas tardes, y se fue. Se cerraron las puertas y... Dije, no mames. No, corre, no, qué rato. Así, pero con el dildo, así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un momento? ¿Pero a dónde? Si lo traía puesto. En el metro, tú no. En el metro. Creía que traía buenas intenciones. Solo me quería chingar mi juguete. Creía que traía buenas intenciones. ¿Cuál es? Ok. ¿Lugar para guardar el juguete? No, yo no puse nada, mis. Perdón. Yo creo que si tienes un dino nepe, el mejor lugar para guardar es el drenaje. ¿Qué? Sí, sí, se ha escondido. No, las implicaciones. Tienes que abrir la coladera para sacar tu dino, para usarlo. Ya si alguien lo encuentra y dices, ¿sabes qué hace ese bicho ahí? Ay, mátalo, mátalo. Aligator, ¿no? Como en la película. Dice, me metí un cocodrilo a la casa. Ok. Yo puse un dado gigante. De esos que son para guardar juguetes. Un dado. Ok. Ya sé que son cajas, pero en forma de dado. Un dado gigante. Pero, la marca de juguete. Marca. Que es donde Kikis puso tres opciones incluso. Tres opciones, las primeras eran como nulas, pero genera cosas. Genera cosas. Entonces, a ver quién tiene. Yo puse Disney, porque Disney saca muchos juguetes. Un juguetes muy bien, sí. Yo puse Diamante, que si no estoy mal, son los que hacen el turista mexicano y así. Ah, esa marca. Ah, creo que sí. No sé. A ver, lo vamos a averiguar. Vamos a verificarlo, vamos a verificarlo. Yo recuerdo, Juguetes Diamante. Juguetes Diamante. O será Diamante. Ah, un momento. Oye, un momento. ¿Qué será, fíjate? ¿No? No, a ver. A ver, me saqué del culo, ¿eh? Puede ser. A ver, me saco cosas del culo. Yo sabemos, se sabe, se sabe. Ay, ¿y esto dónde estaba, no? Sin embargo, sí hay diamantes de juguete. Diamantes de juguete. Ah, mira, diamantes de juguete. Me parece que está. Me parece que está. Sí existe, sí existe. Claro que sí. O sea, como marca, no, pero... La libré muy bien. Sí, es el nombre de juguete. Es el nombre de juguete. Ah, me da usted. Yo puse dominó. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, muy bien! ¡Eso fue! ¡Eso mamona! Sí, sí, sí. Bueno. Pues ya, eso fue todo. Muchas gracias. Cuatro. Cuatro cincuenta. Ahí está. Y ahora, ¿eh? Ahí está. La última ronda. Oye, nos va ganando Javi, ¿no? ¿Sí? No sé. Sí, creo que sí. Sí, yo estoy perdiendo como siempre. Entonces ahora, yo te callo a ti, ¿no? Sí. Tres, dos, y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! ¡Eh! Tres, 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 tres! Tres, 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 tres! Basta, basta uno, basta dos, basta tres, dos, uno, basta cinco, ¿qué está llegando? Basta seis, rápidamente, agarro un basta siete de la cámara, que no, mire, pero es más lento, hoy aparece el ocho, pum, hoy está el espontáneo, el nueve, y llega hasta ustedes, derrapando el diez. Ok, ok. ¿Se logró? ¿Estás tratando de justificar esa chingadera que dijiste? Va, va, va. Venga, tú empiezas con la costa. Ok, juguete de tianguis, yo puse elefante, con rebaba. Pues yo puse elefante de maqueta, aquí dice maqueta, maqueta, ¿no? Son de esos que decoran. Sí, este, yo vengo de otro México, entonces yo puse escobita de plástico. Un clásico. Un clásico, bueno, que yo tengo escobita de plástico, pero ya no la uso para... Dice, pero la uso en mi casa porque es de mi tamaño. No es de mi tamaño, me agacho. Ok, juguete para mascotas, yo puse estrellita de mar porque es para mascotas, o sea, una pecera. Pecerita, pecerita que le pegas ahí. ¿Tú qué pusiste, Javi? Yo puse un elefante de peluche, sin rebaba. ¿Tú qué pusiste? ¿Tú qué pusiste, Ana? Yo puse el hueso. Bien bajado, bien bajado. El hueso, sí. A Zoe le gustan mucho. El hueso. El hueso. El hueso. Es que, mira, primero escribí juguete sexual y después me regresé a mascota. Por eso no lo pensé. ¿Cuál fue tu juguete sexual? Estructura fálica. Es muy científico ese hueso. Sí, sí, sí. Yo puse esferas del dragón. Vamos a buscar. Yo puse ensanchanepe. También existe, ¿eh? También existe. Sí, sí. Si tú lo necesitas, llámame. O sea, tú pusiste el resultado que va a tener con el juguete sexual. Es que así dice la caja ensanchanepe. O sea, sí se llama. No se llama así. Así como la pistola de risas, pues ahí dice que es el resultado. Es ensanchanepe. Muy bien, muy bien. Lugar para guardar que el juguete. Yo puse estancia. Yo puse estudio. Me puse encajado. O sea, en una caja. Claro, claro. Encajado. Ni modo que dónde se lo vaya a encajar el jago. Ni modo que tú no vas al metro y se lo hagan. Yo traía mi ensanchanepe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se desconectó? Nombre o marca del juguete. Yo puse esferas del dragón. Claro que sí. Yo puse Emerson, pero no tengo idea si es una marca. Vamos a buscarlo ahorita, en este momento. Emerson. Emerson así. Emerson. Juguete. Solo Emerson. Te vas a decir un futbolista, seguro. Tiene nombre, ¿no? De futbolista. Pues hay una muñeca American Girl Emerson. Sí hay, sí hay, sí hay. Toman eso, incrédulos. Toman eso. Ahí está la muñeca Emerson. ¿Tú qué pusiste este? Yo puse un clásico. ¿Un clásico? El fabuloso Fred. El fabuloso Fred, a huevo. Qué ole. Oye, sí está bueno el fabuloso Fred. Sí. ¿Y el ganador? ¿Cuánto tienes? Tengo 1450. Oye. 50. El ganador de este día ha sido Javi Villalbazo. Gracias. Creo que sí. Creo que sí. Ah, no manches. No sé, no sé si eres el primero. No, también Solinga no, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Pero puede ser que sea el primero, ¿eh? Si no soy el primero, porque tenés con un selecto grupo. Sí, exacto. ¡Oh, bien! Creo que en ese grupo no hay ni tres personas. Sí. Si no eres el único, hay otro y ya. Hay otro y ya. Platiquen. Ay, se me fue. Espérense, que voy a abrir TikTok sin querer. Ay, Dios mío. Ah, bueno, hay juguetes que nadie quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le decía a la Kikis, los juguetes didácticos. Así de. Te compré este juguete para que te aprendas las tablas. Gracias, ma, no lo quiero. O sea, sí, pero si me lo das en mi cumpleaños. Si me lo trajo Santa, no lo quiero. Es el equivalente a regalar ropa o planchas para las mamás. Exacto. Exacto, weón. Adoras. Ves, tú cualquier otro día tienes el detalle, la amabilidad. Oye, cuando eres hijo único y te regalan unas pistolitas de agua o... ¿Sabes qué? ¿Cómo que dices? Te cae. Me voy a disparar yo sola. Mira, te regalamos este turista mundial. ¿Con quién lo voy a jugar, mamá? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Tú te vas a poner a jugar aquí conmigo, monó? ¿Tú vas a venir aquí? ¿Vas a ir a encontrar a mi papá que se fue hace dos años? Para eso me compraste este ¿Quién es el culpable? ¿Sabes quién es el culpable? ¡Mi papá! ¿Por eso me compraste este ¿Adivina quién? Pues adivina quién no está con nosotros. ¡Mi papá! ¿Tu personaje se largó de esta casa? ¿Está bien recorrando a los hijos así? Sacando traumas, ¿no? El peor hijo del mundo, güey. Uy, bueno, pues si no, no te regalo nada, güey. Cancelen el Twister. ¡Güey, el Twister! Oye, Javi trae recuerdos, ¿eh? Javi trae época. El Twister yo lo jugaba mucho. El Twister, claro. Porque mínimo tres personas el Twister, ¿verdad? No quiero otra escena de estas, dígoles. ¿Cuál era su juguete favorito cuando eran los de niñes? Ay, ¿juguete favorito? Creo que siempre me han gustado mucho los peluches. Con y sin alburgo. Sí, tenía como en camita. Ay, en la camita de Javi. Un Javi bebé con su camita. Una Javi cama. Con su camita de Javi. Y yo no soy hijo único, yo soy el menor de tres hermanos. Y hubo una época en la que los tres compartíamos un cuarto muy grande. Entonces, a mí me tocaba como pegadito a la pared. Y en donde hacía como así la esquina. El juguete favorito era un biombo. Sí. Me separaba los diez hermanos. Una cortina que corría. Fue a jugar al cine, con permiso. Fue a jugar al cine. A jugar a tener privacidad. Y entonces, en la escuadrita que hacía la pared, donde se ensartaba como la cama, tenía como peluchitos así formados. De todo. Conejitos, gatitos. Tú eres tu armadillo, tu jugador. Mis arigüeyes. Se movían. Ay, cabrón. Ay, este luro pelu. Ese es del boliche. Ay, lo devolví al patio. Devolví al patio. Amo en el universo, Javi bebé en Chiapas. Javi bebé en Chiapas. Javi bebé en Chiapas. Javi bebé en Chiapaneco. En un pañalito de esos de tela así parado. Ay, no. Con sus peluches, sus arigüeyes. El pequeño Jayahuata. Allá no jugamos con pistolas, con machetes. Machetes de agua. Machetes de agua. Machetes de agua, güey. Ya basta, estoy llorando. Machetes de agua, mi mamá, güey. Y luego, Javi, entonces... Ya que le gustaban los peluches. Pero decía que tenía ahí y luego, ahí ya... No, o sea, me gustaba estar ahí y luego me iba a costar y jugaba ahí con ellos. No, tú besas a este. Es que yo creo que, o sea, yo también hacía sketches con peluches. No sé si tú los hacías, pero mis peluches eran personajes de mi historia y yo era hija única. Entonces, pues, había que jugar, adivina quién, con los peluches. Es que creo que eso es más fácil para justo chavitos que crecen solitos. Y le dan como personalidad a los juguetes. Entonces, no, yo la verdad es que todo el día me traían en chinga a mis hermanos. No me sigo como iba a llorar con los peluches, güey. Me ponen zarigüeya, dice. Ya está, ya está la zarigüeya, lo zapaba. Yo se llevaba el armadillo, güey. Oye, la zarigüeya, eres adoptado. Ya, zarigüeya. Te sacaron de la basura. Yo a culero y las pantas y se mueren, ¿no? Adoptado. Saca la lengua. Nadie te quiere. Y yo no culero, ¿cuál era tu juguete favorito? Pues a mí me gustan los juguetes de la calle. O sea, es decir. Un poste. Unos cables. Una bici ahí mal parada. ¡Ay, qué bonita! Eso es lo que quiero decir. Estaban en los patios de otros niños. Sus puestitas de garnachas. Y de, ay, mira mi taquito. Hombre, cuando había tenis colgados. ¡Uf! Un chingo de pares, ¿no? No, de, o sea, resbaladillas, columpios, avalanchas, triciclos. A lo mejor le dio ese brincolín que dice telcel. Estaba en la calle, ma. No lo encontré. Me lo encontré. No estaba en la casa de nadie. Afuera de un súper no es la casa de nadie, ¿no? Claro que no. Me lo encontré tirado en la calle. Afuera de un súper, pero me estaba. ¿Y tú? Fíjate que yo tenía uno que era como un Saturno. Era una pelota grande y tenía un aro alrededor como Saturno. Entonces ponías los pies y brincabas. Y eran como colores contrastantes. Sí, era como morado con anaranjado y así. ¡Guau! Entonces ponías los pies así y brincabas con esa madre. ¿Tú te sentabas en la pelota? Sí. No, no. Brincabas en la pelota. ¿Te parabas en los anillos? Ah. Y la pelota así. Así. ¡No! ¡Yo lo quiero ahorita, güey! Y me encantaba. Me encantaba. Y una vez se mudó una vecina a la casa de junto y eran dos hermanas. La una era como un año mayor que yo, que es Nancy, que sigue siendo mi amiga. Y su hermana mayor, que es Aidee. ¿Qué es lo que pasa con mi corto? ¡Maldita Aidee! ¡Maldita! Ella era más grande como, no sé, cuatro o cinco años, así un rato. Y entonces subió y lo sacó, güey. Sacó el aro de la pelota por el peso, güey. ¡Claro! Porque pues era para niñas y ella era adolescente, ¿te das cuenta? Estabas un peso específico y... Sí, claro. De hecho, yo he intentado comprar un poco de esos que son un bastón que brinca, pero no hay para adultos. Yo no lo he encontrado porque siempre el peso es así como de máximo 60 kilos. Y yo, a ver, no, 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 me toca más. ¿Cómo están aquí los perros? Hay unas como botas de patines que tienen, haz de cuenta, como una boquita. ¿Has visto estos teléfonos de labios que tienen así como un... como una obleita? Ah, sí, sí, sí. Imagínate la silueta de los labios. ¿O sea, los que rebotan así? Ajá. Y entonces te paras y brincas con esas cosas. Yo tengo unos zancos que saltan. Ajá. Pero yo quería un poco de estos de... Ah, no. Porque los zancos que saltan, la neta, máximo... O sea, son lo máximo. Yo los amo y mi otro juguete favorito era uno que, no sé si se acuerdan, que te lo ponías en la pierna, era como un aro, metías tu pierna ahí y tenías que saltar. Entonces giraba, giraba esa madre que tenía como una bolita del otro lado y tú tenías que saltarla con... Eso venía mucho en las piñatas. Son juegos de soledad. Juegos de soledad, juegos de soledad. Es que esos no los usas ni siquiera es quien te mueva la cuerda. Si no, tú solitas sentan tu cuerda. Ajá. Sí, yo me la pasaba bien, amigos. Pero mucho más. Y nos la pasábamos bien. Estábamos bien solos, pero bien nos la pasábamos bien. Solos, pero contentos. Mira, mi mamá... Espera, ¿podemos hacer una pausa para poner esa parte del audio de mi mamá? Mi mamá le pregunté qué eran los juegos que me gustaban. Entonces me dijo varios, pero después dijo esto. Y el columpio, esos juegos eran los que te gustaban. Cuando te encerrabas, no sé a qué jugabas, por ejemplo, en Veracruz. No sé a qué jugabas porque estabas encerrada totalmente. Y ya luego... Encerrada. No sé, qué chingada madre jugando a la princesa. ¿Toda sola? Jugaba a persona privada de la libertad. ¿A qué juegas? A que tengo 365 años de cárcel. Exactamente. ¿Estamos listos para el siguiente juego, oigan? Venga. El siguiente juego es... La categoría es... Cada participante escoge una categoría al azar. Se abre un impro en el que cada uno deberá insertar palabras de su categoría, pero con un significado diferente al original. Pierde quien la caja. Entonces, aquí tenemos categorías. Javi, vas a sacar una categoría. Sarigüeya. Sarigüeya. Vas a sacar... ¿Una categoría? La Juana va a sacar su categoría. Y yo sacaré mi categoría. Ok. ¿Cuál es el tuyo? Botanas. Botanas. Uf, delito. Yo, películas. Y yo, deportes. Ok. Y la situación en la que estamos es... Haciendo, supongo, un tutorial para hacer un juguete con basura. Tutorial para hacer un juguete con basura. Ok. ¿Y cómo era? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a empezar a platicar de esta situación y vamos a ir metiendo palabras. Tienes que meter palabras de botanas, o sea, como dorilocos o cacahuates o lo que sea. Lo que sea. Para que cuadre con la historia y así. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a empezar. Ana Julia te voy a poner el ejemplo de cómo hacerlo. ¿Qué? ¿Yo voy a empezar? Bueno, como quieres. Si quieres, empiezo yo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tutorial de qué? Para hacer juguetes de basura, ¿no? Juguetes con basura. A ver, espérate. Déjalo exactamente. Dice, tutorial para hacer un juguete con basura. Estoy listo, ¿eh? Bueno. ¿Estás listo? ¿Estás listo para empezar? Ah, bueno, pues entonces tú. Sí, 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 sí. Dale, dale. Bueno, este... Hola. Bienvenidos a este tutorial para hacer juguetes con basura porque así decía el tema. Sí. Yo soy Javi. Javi. No, Javi Sarigüeya. Javi Sarigüeya. Javi Sarigüeya. Para iniciar este juguete necesitamos una bolsa de jajahuates de sabritas. Perfectamente limpia por dentro y por fuera. Oh, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Sarigüeya. Y tú me vas a seguir ahí. Y este, sean bienvenidos. Pueden aquí comentar cosas y así. Y para después de tener su caja de cacahuates, este... ¿Cacahuates qué? Jajahuates de sabritas. Este, agarramos, la lavamos muy bien y después le ponemos un balón ponchado que nos encontramos aquí y... Luego tienen que tomar un palo de escoba y ponerlo a ladín. Claro, ya que tenemos el palo de escoba y el balón ponchado junto con la envoltura, vamos a armar todo como en un paquetaxo para que podamos irle dando forma. Y ahí vas a Basket Bear que va formando, agarrando forma. Basket Bear, claro, claro. Bambi, Bambi, Bambi. Si le hacemos, vale, vale. Ajá. Ah, caracoles. Caracoles con limón y sal. No esperaba esa respuesta. Es raro este juguete. Ok, ay. Ay, hasta me están sacando el esgrima. Espérate. No, 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 no. Tengan cuidado de no usar objetos ponsocortantes porque luego van a tener la cara cortada. Sí, efectivamente, la seguridad es importante. Por eso recomiendo unos charales. Para estar seguros. Para estar seguros. Es importantísimo. Es importante. Entonces, ahora ya van a empezar a ver cómo se le va formando el juguete, de hecho, con basura, ¿no? Y van a ver que nada y nada de basura va a quedar en su casa porque, pues, estamos haciendo un juguete. Nada, de nada, de nada. Nada, de nada. Ajá. Y luego van a tener, el resultado del juguete va a ser un supermantecoso juguete. Que supermanualidad. Ajá. Supermanualidad. Ah, supermanualidad de juguete. Manualidad. No había entendido lo de superman. Va a ser una supermanualidad. Efectivamente. Efectivamente. Pistaches. Le podemos poner a este nombre. Le podemos poner pistaches de nombre. Claro que sí. Claro que sí. ¡Eh! Déjalo aquí para no repetir. ¡Eh! Ay, Dios mío. Se logró, se logró. Me encantó. Y ahora sí. Llegamos al momento más esperado por todos los mango escuches. Los miles y miles de mango escuches que están escuchando esto. ¿Quieren saber el chisme de gente que sí conozco? ¡Eh! Este, bueno. 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 Se pone serio esto, ¿eh? Se pone serio. Este, no. Ah, pues les voy a contar un chismesito que acaba de suceder. ¿Qué? Donde vivo. ¿Qué? Entonces, pues yo quería hacerlo público a través de un medio privado. Ok. Ah, eso es lo que hice. ¿Y en lo que hice ahí? No. Pues entonces les decía, ¿no? En este bonito chat vecinal, en dos años no había sucedido absolutamente nada. ¿Qué? Yo vivía en Cordialalandia. Yo vivía muy bien. Cordialalandia. Cordialalandia, güey. Yo era muy feliz hasta que te conocí. Tenía esos detalles. Por ejemplo, había un bebé que no se callaba nunca, güey. Lo puedes creer, por más que le desllamos. Sí, ya, por favor, güey. Ya tienes tres meses, cabrón. Pídele a alguien que te lea esto. Señora, léale esto a su bebé. No, había un bebé que lloraba mucho, pero pues es entendible, ¿no? Es un bebé chiquito, güey. No sabemos en qué situación es la familia. Entonces, pues hay que ser un poco pacientes, güey. Y había un vecino que tenía, bueno, todavía está muy rico. Que lloraba mucho también. Que tenía un bebé. Y el vecino, qué poca, güey. Es que no se vale, güey. Yo sí la amaba. Todos los días. Ah, güey. Ah, cómo llora este culero. Un güey que lloraba un chingo. No, este güey tiene motos. Y entonces yo ya me había, la neta, había me acostumbrado a que de repente así de la nada, suena. Y dices, hijo de su pinche madre. Y yo les acompleteé otra vajilla por este pendejo. Personas que prenden su pinche moto en el estacionamiento, donde hay un cubo, hay un cubo de ventanas. Así es cosa madre, amigo. No mames. Siempre se oye, güey. Entonces, la semana pasada sucedió. Ah, esto es fresco. Esto es fresco. Esto es fresco, güey. La semana pasada olía a marihuana. Y yo dije, ah, caray, yo no estoy fumando. ¿Un fumeto? ¿Quién me robó mi marihuana? Ya me deben, les puse. Entonces, un vecino puso, oigan, huele mucho marihuana, ¿no? ¿Cuántos departamentos hay? Son cinco pisos, cinco apartamentos por piso. ¿Cinco departamentos por piso? O sea, son veinticinco departamentos. Son veinticinco departamentos. ¿Es mucho? Pues en un solo edificio, sí, ¿no? Es que como dijiste, cinco pisos, dije, diez departamentos. Sí, claro, de dos, ajá. Más bien me sorprendió como que hubiera cinco por departamento, por piso. Ah, ok. Es que... Más bien, no me estoy imaginando la estructura de ese edificio, pero yo te creo. Supongo que... A ver, dibujándolo. Sí, ya, ahí te va. Olvídanos el chiste. A ver, vamos a resolver esto. Es como una E. ¿Cómo caben cinco departamentos en un edificio? Es como una E. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo, aquí hay un vecino, y aquí hay un vecino, y aquí hay... Así me, no sé. Ah, ok, ok, ok. Ya, entonces, uno, dos. Tres, cuatro. Bueno, y aquí hay otro vecino. Así. Ok, ok. Ah, va, va, va. Entonces, este... Pues yo, digamos que yo vivo en el de acá, y el de acá se quejó que olía mucho a marihuana. Pero cuando alguien más ha fumado en tu casa, que va a alguna visita, ¿ya ves que luego va a visitar que fuma marihuana? No, no, no. Nadie dice... No, no, nunca. Es el primer reclamo que yo escucho de... Bueno, que leo, de... Oigan... Porque cuando fumo marihuana ni agarras el leo. No, les voy a contar un secreto. Este es un tip para los manguilibers marihuanos. Ok. Si ustedes viven en un espacio muy cerrado o con roomies que no disfrutan del aroma... Tráguense el humo. No, hay filtros, hay filtros plásticos que ya compras y ahí le echas el humo y no... Haz de cuenta que no está pasando nada, güey. Meta. Te lo prometísimo. Un día te vas a drogar a la casa y te enseño. Y te enseño. A ver, ¿qué día te vas a drogar a la casa? Por favor, con todo gusto, ahí te esperamos. Entonces, pues, comprense un filtro, ¿no? O sea, también por educación, ¿no? O sea, la banda alrededor tiene... Entonces, empezó como la queja de... No, que el marihuana, que la chingada. Y el marihuana contestó y dijo, perdón, vecinos. Tenía mis ventanas abiertas. Ahorita lo resuelvo, ¿no? Y dije, sigue siendo cordialalandia, güey. Y entonces pasaron como 10 minutos, güey. Y en eso pusieron reggaetón enfrente de mi puerta, güey. Y yo estaba en una videollamada. Entonces le dije, oye, vecino, porfa. Te molestas si le bajas tantito. Dijo, yo no estoy ahí, pero está mi hijo. Ahorita lo arreglo. Tres minutos y se acabó la música, güey. Ok. Y otra vez me dijo, oigan, gracias. Yo no quería decir nada, pero también estoy en una jota. Ah, tú cordialalandia. Oye, es que Javi nada más vino aquí a presumirnos su privilegio. Aquí empezó el pedo, güey. Ah, ok. Aquí empezó el pedo. Yo dije, no, bueno, ya. Ya estamos un pedo porque me... Oye, que nos venía a vender un departamento, ¿no? Y de hecho, se está rentando uno. Sí, se desocuparon dos. No sé si les interese. No, güey. Aquí empezó el pedo porque ya la tercera del mismo día fue, oigan, vecinos, pues aprovechando que estamos externando cosas que no nos gusten, al chile, a mí me saca un pedo el de la moto cada que la prende. ¿Quién puso eso? Una vecina del 400 algo, ¿no? Ay. Mira, del 400, ya ven cómo es. Ay, ya ven cómo es. Y entonces, este, ella dijo, la neta es que a mí, a mí me molesta que este güey saque estas madres porque, pues, me hace brincar cada que sucede. Y se quedó todo. Tengo incontinencia. Y nadie dijo a mí también, nadie. Sí, no, no, no. Nadie dijo a mí también, ni nadie dijo, perdón, vecinos, no lo vuelvo a hacer, ¿no? O sea, pasó. Silencio. Ajá. Y dijimos, bueno, pues ya, sucedió, ¿no, güey? Eso fue como al mediodía, como eso a las seis de la tarde, este, ponen otro, yo ya no estaba en el edificio, y ponen otro que decía, oigan, alguien tiene la música muy fuerte, este, por favor, bájenle porque me está molestando y demás. Y en cortito contesta, ya me tienen hasta la mierda. Así de entrada. Ajá, así, 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 con, mira, mayúsculas. Ya me tienen hasta la mierda. Vámonos. Pinches vecinos chillones, güey. ¿Por qué no se fijan en sus problemas en vez de meterse en los de la vida? ¡Qué pedo! Sí, güey. Es la última vez que van a huir mis motos porque yo las saco a calentar a la banqueta. Así que, bla, bla, bla. Y se le fue locito, güey. Se le fue locito, como, bla, 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 bla. Y entonces empezó, yo no digo nada cuando los perros me dan los pasillos. yo no digo nada yo no dije nada el otro día que alguien sacó su basura y la llevó arrastrando en el tercer piso y dejó así como como de película de cadáver güey que dejas a yo yo no les dije nada güey y el güey empieza así como de todo lo que se ha aguantado ajá y hizo una lista interminable de cosas les digo ¿saben qué? váyanse a la chingada yo ya no quiero ser parte de este chat y se sale no mames y ¿saben qué? me voy a ir a llorar en mi moto y al ratito lo regresa al administrador ¿lo regresó? sí de la oreja de la patilla ven acá ¿a dónde vas precioso? ¿a dónde vas precioso? o sea como tu mamá que sacaba una reglita y te hacía así ya va ajá así güey le dijo a ver ven vuélvete a meter aquí entonces ella dijo este ¿cómo te vuelves a meter después de todo eso güey? yo no me di cuenta güey que metieron a este güey y metieron otro número extra el que le renta ¡ah! porque no es el dueño se sabe que entre los vecinos siempre tiene más este pues más jerarquía del que es dueño el que es dueño claro siempre te pelucean cada que rentas yo rento y me mantengo bajo perfil me compré mi filtrito para la marihuana ellos también me van a andar cantando mis vicios exacto y este carnal no le valió madre y entonces entraron el dueño y él y el administrador empezó a escribir de esos que escribiendo y deja de escribir y otra vez escribiendo güey como que hay dos cosas o está dudando ¿no? exacto o es muy largo o escribe y borra 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 escribe borra 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 no le puedo decir así está muy feo mejor si le quito el pendejo ¿no? ¿cómo le voy a mentar a su madre si su mamaya se murió sinónimo de pendejo joven en argentina y entonces ya terminó como su pergamino y fue así de oiga usted puede hacer con sus redes lo que quiera si se quiere salir del chat sálgase pero antes ofrezca una disculpa porque nadie le ha faltado al respeto porque esto es un lugar de cordialidad 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 y entonces en Villaquien güey me voy a hacer unas colitas y ya le dijo no pues discúlpate perro boca de carretonero güey aquí nadie te ha faltado al respeto ni nada y ya el güey no contestó y entonces escribe este güey y dice disculpen vecinos pues estaba yo muy alterado no me digas no me tomé mi cafecito temprano no mames oye y el güey de la mota yo tengo para para relajar sube a dos pisos tienes la solución sonrías y nada más dijo eso y la de la basura oye también mis perros que no se callan los puedes venir a acariciar para que te alivianes cuando estés bien ahí estás frotando perros no el güey ya super ex low amabilísimo disculpenme si tienen razón perdón me exalté bla bye pues muchas gracias muchas gracias pum y me lo sacan del chat ah lo sacan esta vez no se salió lo sacaron una chingada y el otro número que había entrado el dueño del departamento siendo vecinos yo solamente quería que este barbaján se disculpara con ustedes barbaján está próximo a desocupar ah no mando a la goma es lo que están dando con el gordo mames aparte así de que este barbaján y los vecinos de la alandia como que palabra tan fuerte le dijo barbaján y el güey del toque no mames no me venía a jugar bajando se pasó y la de la alandia y la de la alandia así shhh no mames hijo el perro dejó de adivinar el pasillo no mames hasta el bebé así con el vecino que lloraba por su ex y entonces ahora tenemos la duda con mi gordo si ya se le iba a acabar el contrato y por eso andaba tan me vale ah ok o o si lo sacaron si lo sacaron por jugarle al rivales saca bueno pues ahora esperen una mudanza sonar en su edificio y unas motos yéndose en su edificio y ya va a ser el último en caravana oye que chingón o sea me parece que chingón que si como si que chingón que te quedaste sin casa barbaján no 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 pero que chingón que después de que un güey porque normalmente no pasa nada si como que ya nadie dice nada nadie dice nada o así pero que bueno que hubo repercusiones así de estuvo cañón yo estoy sorprendido la verdad es que me gusta mucho no me gusta tanto la verdad les voy a decir te voy a decir a ti casero lo único que no me gusta es que no le pega el sol ok ese es el pedo entonces como es así te digo que yo estoy acá entonces a mi no me pega el sol por acá ni por acá ni por acá entonces porque este es el otro terreno entonces está como es un cubito ya ok es lo único malo pero fuera de eso hay una gran organización los vecinos la luz la ponen los vecinos la luz interior la luz interior sí güey el gas es baratísimo te digo que si nos viene a vender aquí por si les interesa hay uno con balcón oye ya que el barbaján si le da el sol por ejemplo por ejemplo yo espero porque somos arriba oye Javi muchas gracias por venir a jugar con nosotras nos lo pasamos cabrón chido yo también gran programa muchas gracias gracias que decirle algo algún anuncio para la manguiza oigan gracias gracias por la invitación y también cabrón que bonito y ahora en septiembre volvemos con el Black and Chrome que es un festival de stand up que estamos produciendo en San Luis Potosí Ángel Briones El Patán un crew de comediantes y productoras en San Luis está muy padre la verdad es que es un muy buen equipo de trabajo el año pasado tuvimos a 77 comediantes es el teatro de la Cineteca Nacional en San Luis Potosí con llenos totales las tres noches la entrada es libre si ustedes están la tercera semana de septiembre en San Luis Potosí o quieren ir pues apañen boletos son completamente gratis no tienen un costo y si no pueden ir pues estén pendientes porque también subimos los clips de los comediantes invitados y cada uno también se queda con su participación para que la pueda compartir en redes sociales está muy chido vayanse a dar una vuelta San Luis Potosí ya se lo saben San Luis Potosí septiembre yo voy a estar dando shows voy para Honduras voy para Guatemala en agosto y en septiembre también y síganme en redes sociales si les da el placer ¿qué es? es arroba Javier Villalbazo Javier Villalbazo con V y Z todo junto así como yo en Instagram ahí está el cotorreo en las otras redes no pelo síganlo síganlo y consumen comedia en vivo por favor oh sí por favor muchas gracias por haber visto este contenido muchas gracias muchas gracias a ti comenten comparten adiós vámonos por tacos vámonos por tacos vámonos por tacos no 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 no